¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos grados bajo cero? Andra, no, mirá, en estos momentos, mirá, recién me fijé, hay dos grados real con 91 de humedad, por eso está toda esta nubosidad baja y el viento que sopla muy fuerte debe andar en 5 grados bajo cero, la sensación térmica. Así estuvimos todo el día, ¿eh? Así estuvimos todo el día hasta las 3 y media sin ver absolutamente nada. Pero después de las 3 empezó a abrir, ya está de vuelta un tanto cerrado, el fuerte viento del norte con el frío, están haciendo que solamente en la parte alta de la Sierra de los Comechingones, solamente acá arriba, la gente está contenta en el fondo, saluda, mirá. Estamos todos contentos esperando el eclipse de mañana porque la verdad que, no sé la cantidad, ahora te voy a contar, la cantidad de gente que hay es tremendo, pero te decía, solamente en esta parte alta se está produciendo toda esta nubosidad que estamos teniendo ahora. En teoría, mañana, con viento de diferente dirección y más calmo, esto no va a estar pasando y vamos a poder tener un día despejado. Igualmente te digo, si esto llega a pasar, hay alternativas. Bajás un poquitito, porque nosotros estamos a 2.200 metros de altura, pero tenés varios escalones, tenés algunos miradores más abajo que están soleados desde la mañana, porque no están dentro de la nube. Entonces tenemos alternativa, de última también tenemos la Universidad de Merlo, que tiene también un telescopio, o sea, hay muchas alternativas. O sea, tenés plan A, plan B, plan C, tenés todo, bueno. ¿Cómo estás, Pepe? Bueno, donde estoy yo, bastante cerquita de donde está Matías, en realidad estoy en Merlo, localidad turística por excelencia de San Luis, y es uno de los lugares afortunados de la Argentina donde se va a poder ver esto. En realidad, Matías está muy cerca mío, debemos estar unos 50 kilómetros. Lo que sí puedo contarle es que yo estoy ahora, en una de las plazas del centro de Merlo, con la temperatura más que agradable, después del frío tremendo que pasamos a la mañana y del que estoy escuchando que está pasando Matías ahí. Merlo es un lugar al que vine muy puntualmente, porque mañana, si todo sale bien y se despegue, que no hay ningún problema, van a salir globos aerostáticos, con gente que va a estar viendo el eclipse desde arriba de globos, y si todavía vamos a estar arriba. Mientras que eso se prepara, para mañana, yo estoy bien en el centro, como verán, estoy en una de las plazas, me voy a acercar, porque han puesto un montón de telescopios para que la gente pueda venir a ver. Fede, me escuchás, te tapa el ambiente, hay algún problemita con el micrófono, te está tapando el ambiente. Fíjate que apagaste el micrófono, Fede, seguramente. A ver si estará apagado, puede ser. De principiante lo tuyo, querido. Vamos, 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 vamos. No, no necesariamente, algún problema hay. A ver, ojalá que lo hayas apagado, porque te gastamos un año, mira, si lo apagaste. A ver, ahora si me escuchan. No, te escuchamos igual, con el mismo ambiente que te tapa de fondo. A ver si podemos recuperar. Ahora lo vamos a corregir. Qué lástima que no era un error de él, ¿viste? Yo quería que sea un problemita de principiante. Ahí estamos los tres, mira, qué linda imagen, qué profesionales, cada uno en su lugar, Pepe. Ahí está, en el medio, José Bianco. José, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buenas tardes, bien, estamos en el lugar indicado en la provincia de San Juan para ver mañana este evento único que le veníamos hablando desde hace años ya, porque hace más de un año se lo comentábamos en el 2017, cuando estábamos en Oregon, que el próximo iba a ser acá, y el próximo es realmente próximo, está muy cerquita, falta menos de, a ver, a esta hora vamos a estar, voy a chequear para ser exactos, 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 a esta hora vamos a estar prácticamente a 15 minutos o 10, 12 minutos de que empiece la noche, de que empiece la totalidad. Así que voy a aguardar y le pido al equipo que también esté atento a dónde está el sol puesto, porque esa va a ser la altura en la que mañana vamos a estar a los gritos, seguramente, dentro de exactamente de 10 minutos. Empieza en esta zona 16 con 24 minutos el eclipse, la parcialidad, y después vamos a ir avanzando hasta las 5.30 y, ya lo voy a repetir, ¿por qué me lo olvido? No sé por qué, porque me moví a último momento, el momento del máximo acá va a ser a las 17.40, ahí va a ser el momento cúlmine. Qué bueno que sea nuestro noticiero, no es por nada, pero lo vamos a disfrutar a la par de ustedes. A pleno, en vivo. José, contame un poquito cómo está la temperatura ahí, porque Mati, por ejemplo, está muerto de frío. Fede nos decía que hizo mucho frío por la mañana, pero que ahora está bastante más templado. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Yo te podría decir que acá está divino, está muy agradable, muy agradable. Debe estar haciendo cerca de 20 grados acá, así que se puede chequear con la información de Hachal o de algún punto cercano, aunque con la orografía varía mucho la temperatura, pero está muy, muy lindo. Yo no sé si ya están viendo imágenes desde arriba, desde el dron, para que vean el campo enorme que hay. Ahí está. Que yo le tengo mucha fe a que esto va a estar prácticamente lleno. Ojalá, sería una apuesta ganada, porque vinimos acá por la gente. Resignamos un poco de paisaje sin que se ofenda a nadie, pero nuestra idea original era verlo con un dique, con un lago, generado por la presencia de un dique en la zona de Cuesta del Viento, pero se llama Cuesta del Viento porque tiene viento y porque los amantes del kitesurf saben que ahí, generalmente, en un momento determinado del día, se vuela todo. No nos convenía, así que mejor nos vinimos acá. Estamos con la gente de Bellavista, así que todo el que ande por San Juan, lo estamos esperando. Va a salir en la tele si se viene acá. Van a estar mirando para el oeste y nosotros desde el norte vamos a darle esta imagen con toda la gente que se venga para acá.